Un evento atípico en apariencia tornado azotó este viernes en el municipio de Coatzacalcos, dejando a su paso daños materiales en algunas viviendas, árboles caídos y la suspensión de energía eléctrica. En algunos videos se captó el momento justo en el que el remolino de lluvia se encontraba en las aguas del Golfo de México y que descargó en la comunidad de Villa de Allende y Coatzacalcos. Este tornado o tromba afectó varias viviendas y provocó el desprendimiento de árboles, así también en el suministro de energía eléctrica en este municipio. Las autoridades no reportan hasta estos momentos pérdidas humanas, pero el titular de Protección Civil, David Esponda, exhortó a la población a extremar precauciones e informó que ya están atendiendo los llamados de la ciudadanía. ¡Suscríbete al canal!